Hola a todos, bienvenidos a una participación más en el programa de mercado de divisas donde en este caso, ya sabéis, hemos estado hablando sobre el rublo contra el yuan chino que es lo que tengo ahora mismo en la pantalla, que es lo que podéis ver así que desde Radio Inter Economía, lo que os hemos estado hablando sobre todo pues es la fuerte subida que ha tenido lógicamente con este panorama hay que destacar, está claro que cualquier tipo de oportunidad magista debería ser descartada, que tenemos que tener mucho cuidado que es preferible encontrar el impulso alcista para poder entrar en compra y luego quería destacar justamente el nivel que veis ahí, que es el del 0,1133 que es ese nivel de resistencia del que ya hemos estado hablando y deciros, ya sabéis, que necesitamos que el gráfico pueda ser capaz de romperlo y de consolidarse por encima, cosa que de momento no ha conseguido ya que solamente podemos ver mechas, para poder entrar en compra hasta el siguiente objetivo, que está en el 0,1225 esa sería como una de las claves más importantes y mientras tanto, en lo que esperamos, a ver si el precio puede romper o ver qué es lo que puede ocurrir por supuesto que, ya sabéis, cualquier tipo de caída esto es algo que he estado comentando podemos ver aquí una pequeña guía cualquier tipo de caída, nuevo rebote y nuevo impulso alcista por supuesto que nos va a estar dando la posibilidad de poder entrar en compras aquí podéis tener ese impulso alcista de manera clara podríamos aprovechar compras hasta el objetivo que digo del 0,1132 que es el nivel que necesitamos que rompa de hecho, una ruptura de este pequeño techo en H4 desde el nivel psicológico del 0,11 es el que nos daría la posibilidad para poder pensar en esa imposición alcista y entender que ya el gráfico puede estar preparado para seguir subiendo mucho más hasta el 0,1132 así que, por el momento, vamos a seguirlo muy de cerca ya os digo, esas son las zonas clave y de momento vamos a pensar en ese posicionamiento alcista para el rublo ruso y vamos a esperar a ver si también puede romper ese 0,1132 para poder pensar en compras hasta ese siguiente objetivo máximo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!